¿Qué es Jesús Prieto de Pedro? Que sigue teniendo, claro. Director de máster de patrimonio y… ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? ¿Legislación y patrimonio? Patrimonio cultural, no. ¿Cómo era? Máster de Derecho de la Cultura. De Derecho, exactamente, de la Cultura. Bueno, que es una persona que ha escrito muchísimo, sobre todo lo que es nuestro ordenamiento jurídico, sobre análisis del mismo, que curiosamente en esa ley que tanto hablábamos esta mañana de la 10-2015, curiosamente él tuvo muchísimo que ver. De hecho, el preámbulo, Jesús me decía el otro día una amiga mía que es profesora de la universidad, dice, yo les digo a los alumnos como ejercicio, este preámbulo de la ley, dice, ahí ya lo tienen todo. O sea, que verdaderamente fue un preámbulo maravilloso que ha sido muy elogiado por muchísimos expertos. Y no decimos todo de él, porque como tenéis un cuadernillo donde viene el resumen de su intervención y su currículum, que se lo hemos tenido que resumir, porque claro, eso es enorme, pues ya tenéis ahí todo lo que Jesús ha significado y significa para nuestro patrimonio cultural, y sobre todo también para el patrimonio cultural inmaterial. Así que yo no quiero robarle ningún tiempo, porque tenéis toda su biografía y su currículum profesional ahí, en ese cuadernillo. Le doy la palabra y muchísimas gracias, Jesús, por haber aceptado con el lío que tú tienes de todo, por venir, y bueno, muchas gracias por todo. Yo colaboré con él en esa ley, que fue cuando más relación tuvimos, la verdad. Y fue, bueno, fue para mí un honor. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias, María Pía. La verdad es que es muy placentero. Me gusta mucho atender la llamada de María Pía y de otros compañeros, porque bueno, son ya muchos años de relación, de conocimiento y de compartir sobre todo preocupaciones, sensibilidades y objetivos y valores en torno a ese asunto del patrimonio inmaterial. Y además tengo una sensación buena. Esto va avanzando y va avanzando bien. No arrancó con facilidad, porque tuvimos bastantes dificultades al principio. Y ahora me estoy refiriendo a cuando se elaboró la ley, que bueno, pues no es lo que voy a contar hoy aquí. Aunque voy a hablar de la ley, pero antes de hablar de la ley de patrimonio inmaterial del Estado, pues yo creo que hay que situar histórica y conceptualmente este asunto del patrimonio inmaterial desde la perspectiva de un profesor de derecho. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, pues aquí estoy para destacar esa dimensión jurídica que tiene este asunto. Porque una de las características que presenta la cultura en los tiempos, en nuestra etapa contemporánea, es que las grandes decisiones políticas y las grandes decisiones sociales en relación con la cultura se están adoptando a través de normas jurídicas. Es decir, se está juridificando. Y ahí pues tenemos un derecho internacional creciente de la cultura, que cada vez se hace más amplio, más extenso. Tenemos un derecho constitucional que hace 100 años no era nada, tal no era nada que hasta 1917 no se incorporó solo una vez el adjetivo cultural en la Constitución de México. La única que en el mundo nombró la cultura. Una Constitución bastante reciente como la de Ecuador, del 2009, utiliza la palabra cultura cultural 170 veces. Algo ha cambiado, ¿no? Bueno, pues una de las características, digo, es que se está juridificando. Y por supuesto también se está juridificando el patrimonio cultural. Esto es lógico porque nuestras sociedades modernas son sociedades muy jurídicas. El Estado de Derecho, el concepto, la cláusula de Estado de Derecho, pues ejerce una expansión y hace valer su plenitud en las sociedades democráticas. En la democracia, pues las grandes decisiones se fijan a través de normas jurídicas. Hay otros acuerdos, hay otras maneras de acordar y de consensuar decisiones en la sociedad democrática, pero las principales están en las normas jurídicas. Y bueno, pues eso ya nos da una idea. Pasamos, hemos pasado de algo como el patrimonio inmaterial, que en el XIX no existía conceptualmente. No existía como lésico, vamos, como palabra en los diccionarios. No existía conceptualmente como un ámbito científico, como un ámbito de reflexión científica. Y tampoco existía jurídicamente a una situación, pues, diametralmente distinta. Hoy, pues la antropología tiene como objeto principal la reflexión sobre el concepto de cultura, sobre todo de esa dimensión de la cultura que está implicada en el concepto de patrimonio inmaterial. Y bueno, pues la sociedad yo creo que también da muestras en los tiempos recientes de una creciente sensibilización hacia los valores del patrimonio inmaterial. Y no digo ya las normas jurídicas. El último jalón en nuestro país, pues es, por parte del Estado, la Ley 10 de 2015 de salvaguardia del patrimonio inmaterial, que es la que principalmente voy a contar. Pero también, pues podría referir que hace escasos días, muy escasos días, la Comunidad Autónoma de Baleares, yo creo que ha sido el 7 de mayo, se ha publicado en el BOE una ley de salvaguardia del patrimonio inmaterial de las Islas Baleares, que es una magnífica ley. Me ha gustado mucho. Fantástica, y además es una ley que ha entrado en una sintonía plena, total, con la ley del Estado, lo cual, pues bueno, yo creo que es bueno también que en un ordenamiento compuesto como es el nuestro, en el que parece que las partes tienen que estar en tensión, no entre ellas, sino con el Estado, entren en sintonía con el Estado y haya una línea de desarrollo, de colaboración, que me ha parecido estupenda, magnífica, ¿no? Y esto es muy importante. Y lo mismo ocurrió hace año y medio, dos años, con una ley nueva de patrimonio, no cultural y material específica, sino de patrimonio cultural de Galicia, que tiene ya un desarrollo del patrimonio inmaterial que ya tiene otra entidad. Con esto, perdón que vaya a hacer una reflexión y una pequeña defensa. Bueno, ya ha confesado María Pía, hemos intervenido mucho nosotros y otras personas también que no están aquí, ¿no?, en esa ley del Estado. Creíamos en ella, ¿no?, creíamos en ella y nos comprometimos, y bueno, pues se intentó construir jurídicamente y también se intentó construir conceptualmente, y bueno, como decía María Pía, tiene una exposición de motivos desproporcionada, porque la ley son cinco páginas y la exposición de motivos son 20 páginas, ¿no? Pero, sin embargo, se ha agradecido. Se ha agradecido socialmente porque hay una explicación que la gente entiende y porque hay, sobre todo, yo creo que un intento de renovación conceptual de lo que es la diversidad cultural en relación con el patrimonio inmaterial. Hay otra visión a la que me voy a referir después, no voy a entrar ahora. Bueno, decía que quería hacer una explicación histórica, ¿no?, primero, de cómo se construye esto. El concepto de patrimonio inmaterial, igual que el de cultura, es un concepto moderno, muy reciente, a pesar de que es uno de los conceptos más utilizados, es una de las palabras, de las voces más utilizadas en el lenguaje cotidiano, y sobre todo yo creo que hoy la cultura es el concepto más elaborado, más analizado, sobre el que se ha reflexionado más, se está reflexionando más en el conjunto de las ciencias sociales. No hay ningún otro concepto que tenga esa plenitud de análisis. Eso sí, estamos en una situación verdaderamente curiosa, porque yo creo que cuando más hemos escrito y sabemos sobre, podríamos saber sobre cultura, más desorientados estamos sobre lo que es y lo que significa la cultura, ¿no? Esto es una paradoja, pero es así, ¿no? Y bueno, pues, sin embargo, es un concepto muy reciente. En los diccionarios la palabra cultura no estuvo hasta principios de los primeros diccionarios que incorporaron la palabra cultura en esta sección moderna actual, porque antes cultura significó, según la etimología originaria latina, cultivar la tierra, cólere, el verbo cólere era cultivar la tierra, bueno, pues, solo es en 1700, en el caso de la lengua española, es quizás una de las lenguas indoeuropeas que se adelanta, que se anticipa antes a este uso moderno de la palabra cultura. El diccionario de autoridades de 1726 define así la cultura, dice, cultura, dícese metafóricamente, está confesando que eso es una transgresión, que hasta ese momento no se utilizaba la palabra cultura para describir eso que va a decir a continuación, sino que se utilizaba para explicar el cultivo de la tierra, ¿no? Es decir, el cuidado que se pone para el cultivo de la razón, del entendimiento de un joven es maravilloso, es pura ilustración, es pura ilustración, vamos, Kahn, que es la ilustración, si hubiera tenido ese artículo del diccionario a la vista, pues, probablemente lo habría explicado todavía mucho mejor que cómo lo hizo, ¿no? Y, bueno, pues, esa transgresión metafórica con el tiempo tiene tanto éxito que Garbac convirtiéndose en la sección normal, en la sección ordinaria, y desplazará a la sección originaria a otra palabra que es agricultura. O sea, tendrá que buscarse un ortopedia, ¿no? El agri para significar lo que estaba significando hasta entonces. No deja de ser curioso, ¿no? Yo me pregunto, y bueno, ¿y por qué pasó esto? Pues podríamos aventurar muchas hipótesis, pero yo creo que la hipótesis es la siguiente. Cuando el hombre empezó a dominar la naturaleza, no dejó de ser recolector, simplemente, pues, un ser que iba recogiendo lo que le ofrecía a la naturaleza de forma espontánea en el campo, las frutas de los árboles, y decidió gobernarla, dominarla, es cuando nace la palabra agricultura, perdón, cuando aparece la palabra cultura, ¿no? Es decir, cuando gobierna. Y cuando el hombre deja de ser un mero recolector de lo cultural, es decir, de la expresión simbólica que genera la vida en común, y decide gobernarla a través de instituciones, y eso es la ilustración, eso es lo que trae la ilustración, constituye la cultura en un bien público, y en un bien público que a partir de ahí, en buena medida se va a fomentar, se va a dispensar a través de instituciones, museos, archivos, bibliotecas, escuelas, etcétera, etcétera. Es la institucionalización de lo cultural. Y ese es el gobierno de la cultura. Pues probablemente, de forma espontánea y natural, no encontraron otra opción mejor que la de acudir a esa idea originaria de cultura y cultivo de la tierra como gobierno de la tierra, como cuidado que se pone para que la tierra produzca de forma ordenada frutos que necesita el ser humano para vivir. Bueno, cierro esta metáfora. Lo que quería significar es que en el siglo XIX pues no había un concepto de patrimonio cultural, ni menos de patrimonio material. Hay unos momentos que, bueno, pues yo creo que son muy interesantes, sobre todo en nuestro país, que están en la última parte ya del siglo XIX y que vienen de la iniciativa de intelectuales, de personajes muy significados como fundamentalmente Machado y Álvarez, el padre de los hermanos Machado. Pero ahí están también Fernán Caballero, otras personas, otros intelectuales de la época, que focalizan, que empiezan a poner una mirada en lo que no es alta cultura, porque la ilustración sesgó mucho, la ilustración trajo esa consideración de la cultura como bien público, pero la situó, ese bien público, fundamentalmente, en las grandes creaciones humanas, arquitectónicas, pictóricas, plásticas, etc. Y en cambio, bueno, pues estos dicen, no, es que el hombre, el ser humano como ser cultural, tiene otras cosas también, no solo tiene eso. Y entonces, pues hay una cultura menor y además es una cultura que tampoco tiene autor, porque las otras son culturas de autor. Todo eso además está muy mediado porque se está desarrollando, es más, se desarrolló mucho antes que otros ámbitos de la cultura, la propiedad intelectual, que es un culto al autor, la propiedad intelectual. Eso en el fondo viene también del romanticismo, es de los románticos, ¿no? El enaltecimiento del autor. Y entonces, pues eso está condicionando mucho también el que lo que son expresiones que no tienen autor, pero que son parte de la vida cultural de la gente, de la cultura como vida, pues no se valoraban, no se consideraban, ¿no? Entonces, decía a estos autores y con sobre todo el padre de los Machado, de los hermanos Machado al frente, que fue un abogado sevillano, que tomó tal pasión por los estudios de folclore que al final abandonó su profesión y yo creo que casi arruinó a su madre, porque era una familia establecida, tenía patrimonio, tenía recursos, pero este hombre, pues se dedicó fundamentalmente a esto y no generaba tampoco, pues recursos, ingresos para su casa, sino que estaba funcionando porque estaba casado, tenía hijos, claro, evidentemente. Bueno, el caso es que, ¿qué hacen estos intelectuales, este grupo de intelectuales? Pues intentan apoyándose en las iniciativas que han visto previas de los años 1870, setenta y tantos en Inglaterra, que se empiezan a crear las sociedades de folclore, que era la reivindicación de la cultura de transmisión oral. Folclore, ¿no? Saber del pueblo. Bien, pues ellos dicen, pues nosotros vamos a crear nuestras sociedades aquí. Y se intenta, pues una sociedad andaluza, una sociedad estremeña, una sociedad madrileña. Entonces, pues el proyecto es realmente muy bonito. Y ahí surge una cuestión muy curiosa, y es que cuando se plantean cómo denominar la sociedad, pues están debatiendo, están discutiendo, y claro, como la palabra cultura, que había entrado ya en los diccionarios, pero todavía no estaba sentada socialmente, ni desarrollada científicamente, porque el primer gran trabajo sobre el concepto de cultura es de Taylor, de 1871, ¿no? Bueno, pues como están en esa situación, entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezan a discutir cómo denominamos esta sociedad, que era una sociedad de cultura popular, dicho en términos sencillos hoy, ¿no? O de cultura tradicional, pero no se le ocurre a nadie decir, pues vamos a llamarla de cultura tradicional, de cultura popular, y entonces dicen, bueno, pues tenemos que llamarla pues como han hecho los ingleses, pues de folklore, pues tenemos que llamarla pues sociedad de demosofía, propone alguien. Demo es pueblo, sofía es saber del pueblo. Y bueno, pues eso se ve en las actas, porque están publicadas, ¿no? Se recuperaron las actas. Entonces, pues dicen más o menos, oye, eso no, es que nos van a tirar piedras, o sea, si ya salimos ahora con una sociedad de demosofía, la gente va a decir que, ¿qué es eso de una sociedad de demosofía, no? Y le dan muchas vueltas, y al final deciden mantener la denominación en folklore, lo que pasa es que las lenguas son muy sabias y tienen buenos estómagos, y acaban digiriendo las palabras, entonces folklore ya no lo escribimos con K, como lo escribían los ingleses, y es una palabra pues que se ha hecho ya muy normal, muy popular, pero evidentemente si eso se hubiera hecho más tarde, con el concepto de cultura ya sentado en los diccionarios, hubieran tenido otras opciones mucho más modernas. No sé si lo hubieran llamado inmaterial, porque eso ha tenido también su dificultad, pero lo hubieran llamado por lo menos patrimonio cultural tradicional o patrimonio cultural popular, ¿no? Y bueno, pues esa es la situación. Comprenderéis que el derecho, que en las cuestiones del lenguaje y en las cuestiones de los avances científicos conceptuales, evidentemente no va por delante, va por delante en lo que se refiere a la ciencia jurídica, a los conceptos jurídicos, pero no los conceptos de las ciencias sociales o de otros órdenes técnicos, pues claro, el derecho va retrasado siempre, refleja las cosas con un bucle, con una dilación, ¿no? Y bueno, pues evidentemente no llegan estas palabras al derecho. Sin embargo, pasa una cosa curiosa, y es que cuando se empieza a crear el primer sistema, los primeros sistemas de protección del patrimonio cultural, eso está muy vinculado al nacimiento de las reales academias, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la primera mitad del siglo XVIII, y la Academia de la Historia. A la Academia de Bellas Artes se le confía proteger, velar por lo estético. Todavía no se habla de patrimonio cultural, ni de patrimonio ni de cultural, a la de la historia por las antigüedades, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre ahí es que hay en ese momento, y dura mucho tiempo, dura casi cien años, una disociación, unos conceptos muy limitados, por lo que decía, que la ilustración los sesga mucho, como conceptos que afectan a un ámbito muy elitista, y luego además están disociados. Por un lado está la Academia de la Historia, por otro está la Academia de Bellas Artes, pero que están funcionando, ¿no? Y entonces no hay una visión integral. Esa visión integral empieza a venir, se introdujo en España, a través de las órdenes que crean en 1844, la Comisión Central y las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. Ahí ya viene una integración. Y además eso trae otro factor muy positivo, y es que frente a unas academias que solo estaban en Madrid, en una época en la que las comunicaciones y la información circulaban con unas dificultades enormes, pues de repente ya empieza a haber en todas las provincias de España, en todo el territorio, empieza a haber unas comisiones provinciales que están detectando lo que está pasando, sobre todo en un momento que está produciendo la gran operación de transformación de la propiedad más importante que ha habido en la historia de nuestro país, que es la desamortización, son las desamortizaciones, ¿no? Bueno, pues entonces, en ese contexto, pues aparece ya esa integración del concepto. Pero, es muy curioso, yo estudiando la evolución lésica, me llamó la atención que a finales del siglo XIX, es decir, cuando ya ha surgido el concepto de cultura amplio, el concepto antropológico de cultura, con el artículo de Taylor de 1871, cuando se está dejando notar también la aportación que hacen este grupo de folcloristas, que no eran folcloristas en el sentido de hoy, eran unos señores que tenían una visión de la diversidad cultural muy íntegra, muy completa y muy moderna, Machado y esta gente, ¿no? Bien, pero ellos no pasaron a llamarse folcloristas, que hoy está incluso cargado peyorativamente. Bueno, pues cuando está pasando todo eso a finales del XIX, se nota una cosa muy curiosa, y es que las normas jurídicas empiezan a hablar ya no de patrimonio histórico y artístico, con una copulativa, sino patrimonio histórico guión artístico. Es decir, hay lo que llaman los lingüistas una leisicalización, y esa leisicalización significa que eso ya no es la suma de dos cosas, sino que es algo más que la suma de dos cosas. Son las dos cosas más algo más, ¿no? Ahí el todo es más que las partes. Y, bueno, pues, ¿eso por qué? Pues porque en ese momento, vuelvo a lo de antes, todavía no se manejaba, no se había normalizado el concepto de cultura. Y, sin embargo, cuando empiece a irrumpir el concepto de cultura en los primeros años del siglo XX, en las normas jurídicas, como decía antes, la Constitución de México de 1917, después vienen numerosas constituciones europeas de los años XX, luego viene nuestro decreto ley, que es la primera norma importante, realmente importante, que hemos tenido en materia de patrimonio, además, muy moderna, que es de 1926, el Real Decreto Ley del que era ministro Eduardo Callejo, de 1926. Bueno, pues ahí se emplea ya la palabra articultura. Es curioso, ¿no? Es muy novedoso y es una norma de patrimonio, de protección del patrimonio. Se introduce por primera vez en la historia de la protección del patrimonio la técnica urbanística, en la historia del patrimonio, no en España, sino en el conjunto de Europa, ¿no? Y luego, el gran salto, el gran salto conceptual lo da la Constitución Española de 1931. El gran salto, no en España, sino mundial. La Constitución Española de 1931, que tiene un artículo, el artículo 45, 45, sí, a ver si lo tengo aquí. La llevo en plástico porque es original de entonces y la guardo, la tengo un cariño enorme, ¿no? La Constitución de 1931. Esta es, yo no sé, debía ser de mi abuelo, yo la encontré en casa y, bueno, pues, es un pequeño homenaje que le hago el traerla a estas charlas, ¿no? entonces, dice el artículo 45, toda la riqueza artística histórica del país, seguimos como antes, artística histórica, integrado, pero como dos ámbitos separados, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la nación. Aquí está la ecuación de igualdad, este es el tránsito conceptual de lo artístico, histórico, en sentido elitista a lo cultural ya en un sentido amplio, en un sentido amplio en el que ya cabe la cultura como vida, ¿no? Y esto marcó la evolución de numerosas constituciones del, bueno, de prácticamente todas las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, la ley fundamental de Bonn, la constitución italiana y sobre todo las constituciones de América Latina. Este artículo, en su literalidad, yo lo he encontrado reproducido en más de diez constituciones de América Latina de los años posteriores, pero literal, literal, porque es que mejor no podía estar redactado desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista jurídico. Bien, las cosas no son gratuitas, este artículo se benefició de las aportaciones de José Ortega Gasset, de Miguel de Unamuno, Salvador de Madariaga, Luis Jiménez Asúa, Gabriel Alomar, todos estos eran diputados constituyentes, estuvieron implicados en el proceso de elaboración de la constitución y bueno, pues a ellos les ponía, como decíamos ahora, les ponía fundamentalmente por los temas culturales. Bueno, pues aquí tenemos el proceso que se ha seguido hasta épocas recientes. Ahora me voy a referir a lo último, y lo último es lo siguiente, lo último es que si hay una norma importante en materia de cultura en el mundo, hay dos normas en el derecho internacional. Una, el artículo 27 de la Declaración Universal, que es muy sintético, pero que resume todo lo que podemos entender comprendido en el ámbito de los derechos culturales, cuando dice que todos tienen derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, etcétera, etcétera. Fijaros ya que hay cosas muy matizadas. Ese artículo está formulado en términos de un derecho subjetivo de las personas, individual, no se quiso meter a los grupos, además se debatió, pero sin embargo, sin embargo, situaron muy inteligentemente el referente colectivo cuando dice en la vida cultural de la comunidad. O sea, la cultura es vida, eso está ya conectado directamente con el patrimonio inmaterial porque es una de sus características esenciales y además se produce en comunidad. Muy interesante, ¿no? Pero la convención de 1972 que es la convención más importante que ha aprobado UNESCO en la historia del mundo en materia de patrimonio cultural, la llamada convención de patrimonio mundial, cultural y natural, que es de donde arrancan las listas esa fórmula tan exitosa que yo creo que ahora está desbordada, se ha convertido en un, en un, esas reuniones anuales se ha convertido en un pase, en un desfile de modelos, ¿no? llevan todos los países a presentar su, ya se han superado las mil, las mil declaraciones, ¿no? Bueno, pues esa convención que no quería ser porque no lo dice expresamente en ningún sitio una convención del patrimonio material solo, en la práctica se convirtió en la convención del patrimonio material, dejaron fuera el patrimonio material, eso significa que ni conceptualmente ni desde el punto de vista de los valores jurídico-políticos en 1972, es decir, no hace tanto, no hace tanto, no tenía todavía la suficiente consideración ni tampoco había la necesaria sensibilidad social, ¿no? Y por eso se quedó fuera. Se dieron cuenta pronto en UNESCO y entonces pues hay todo un conjunto de iniciativas que no las voy a citar ahora, pero leeros la exposición de motivos de la ley de patrimonio histórico de la ley 10-2015 porque está ahí explicado con mucho detalle, ¿no? Todo el proceso de conferencias, seminarios, encuentros que fue organizando UNESCO y otros organismos para, bueno, ir intentando poner en valor la necesidad de que el patrimonio inmaterial tuviera también regulación jurídica tanto en el orden internacional como en los estados, ¿no? Y bueno, pues ahí se cuenta con mucho permenor. Me remito me remito a ello, pero lo que quiero resaltar es que este olvido tenía que ser reparado en algún momento y se reparó después de ese proceso largo en Acra, en Bogotá, en Washington, en París, en Turín, numerosas reuniones que hubo, ¿no?, promovidas en general por UNESCO, pues se reparó ya en el 2003 con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. Yo creo que es una convención buena, está bien, desde el punto de vista conceptual, está bien construida, son un poco estándar, UNESCO, pues tiene un patrón y todas las convenciones, la de la diversidad cultural, la del patrimonio inmaterial, la del patrimonio inmaterial, todas, ¿no?, pues tienen ahí un patrón, una marca de la casa y esa marca de la casa, pues entre otras cosas está en que tampoco muerdan mucho, ¿no?, es, bueno, dejarlo todo en un nivel así bastante light, pero bueno, la convención está bien, está bien, hay que reconocerlo, ¿no?, yo le hago una crítica a esa convención que no es de contenido, sino es de procedimiento, crítica que tenemos que asumir también en relación con el derecho español, pero luego explicaré cómo se soluciona eso y es que UNESCO haya producido dos convenciones distintas para el patrimonio cultural, ¿por qué?, pues porque, vamos a ver, hay patrimonio cultural general y hay patrimonios especiales, patrimonios especiales son, pues, el arqueológico, el documental, el bibliográfico, el industrial, etcétera, etcétera, cada vez, además, que es una de las características también de nuestro tiempo, cómo está creciendo permanentemente el concepto de patrimonio, hay un ensanchamiento, una explosión, hay un big bang del concepto de patrimonio, y, bueno, pues todo eso genera patrimonios especiales que, por tanto, jurídicamente tienen un tronco común en la ley general y luego, pues tienen desarrollos específicos en normas propias, como puede ser, pues, el bibliográfico, el documental, el arqueológico, etcétera, es dar un tratamiento al patrimonio inmaterial como patrimonio especial y no lo es. El patrimonio inmaterial es otra parte, es la otra cara de la moneda del patrimonio cultural y, además, yo creo que si hacemos esa disociación, las políticas van a ser malas, van a ser negativas, no van a ser adecuadas, ¿no? Bueno, entonces, esto ha pasado también con la ley española, pero ha pasado con la ley española tiene una explicación. Y tiene una solución, porque fuimos conscientes cuando eso se estaba haciendo así. No había, vamos a ver, la ley española del 85, la ley del Estado del 85, yo creo que es una buena ley y es una buena ley fundamentalmente por dos cosas. Una, porque su contenido principal viene de la ley de 1933 de Fernando de los Ríos y Ricardo de Orueta. Y esa ley marcó la referencia de la legislación de patrimonio cultural en Europa. La copiaron en Francia, la copiaron en Italia, la copiaron en un montón de sitios, porque se ajustó mucho a las pautas de la Carta de Venecia, de unos procesos de reflexión, lo incorporó muy bien. Y la del 85 sigue en esa misma línea y por eso, desde el punto de vista del contenido, aunque tiene, claro, evidentemente muchas novedades y actualizaciones, pues desde el punto de vista del contenido está muy bien. pero luego, bueno, pues es verdad que, bueno, no, y luego hay otra cuestión. Desde el punto de vista de la técnica legislativa es muy difícil enmendar, sustituir, entera o en una parte importante esa ley del 85. ¿Por qué? Pues porque yo esto lo escribo con una imagen gráfica. Yo creo que el conjunto normativo del patrimonio cultural, que es el grupo normativo temático más importante que hay en estos momentos en el ordenamiento jurídico español, si en España hay 200.000 normas en vigor, que probablemente habrá más entre el Estado y las comunidades autónomas, si contamos desde leyes hasta los reglamentos, el patrimonio cultural tiene más de 2.000. Y entonces, esta es la norma cabecera. Yo la pregunta que me hago, y además lo expresé así en un dictamen que me pidió cuando era ministra González Sinde sobre una posible reforma a la ley, yo dije que no me parecía oportuno desde el punto de vista de técnica legislativa ni tampoco de contenido porque tampoco era tan urgente el cambiar, había cosas que estaban desfasadas, pero no, no era tan urgente. Yo me preguntaba ¿y cómo sacamos ese árbol que tiene cruzadas las raíces con otros cientos y cientos y cientos de árboles y colocamos otro nubo y lo encajamos? Es que no, era un riesgo enorme. Por eso se optó por hacer una ley aparte. Pero eso sí, sabiendo que eso no debe estar separado, lo que se hizo fue, utilizando una fórmula de técnica legislativa absolutamente legítima y usual, prever en una disposición adicional que en el plazo que en un plazo determinado que ya se ha incumplido pero se incumplen siempre, no hay que preocuparse, que en un plazo determinado se tenía que producir un texto refundido de las dos leyes, de la del 85 y la del 2015 para que se convirtieran en una y eso es lo que está pendiente y eso es lo que yo creo que desde el punto de vista de ese reproche conceptual al que me refería hace un momento pues hará salvar las cosas. Bueno, está ya explicado y bueno pues la ley tuvo en su momento algunas objeciones yo creo que no fueron tampoco excesivas ni grandes pero tuvo algunas objeciones por parte de comunidades autónomas algunas comunidades autónomas y además curiosamente tampoco era por alineamiento ni político ni tampoco por posición frente al digamos al hecho nacional sino que bueno fue variado porque hubo objeciones por parte por ejemplo y muy similares además de contenido pero muy parecidas pues por ejemplo por parte de Andalucía Castilla y León las comunidades autónomas pues en principio muy distantes en su orientación política y sin embargo bueno pero vamos no fue no fue importante lo importante lo significativo es que la ley el trámite de consejo de estado lo pasó limpio pero limpio absolutamente limpio la única observación prácticamente que hizo el consejo de estado fue eso de que porque eran dos leyes separadas pero eso estaba salvado la propia ley como acabo de explicar bueno pues decía que esas objeciones estuvieron relacionadas solo y exclusivamente con el sistema de competencias en materia competencias legislativas en materia de patrimonio legislativas y también administrativas o ejecutivas ¿por qué? pues porque había una jurisprudencia hay una jurisprudencia del tribunal constitucional muy asentada allá que es la sentencia de 17 de 1991 que resuelve un recurso de inconstitucionalidad que se planteó en su día frente a la ley de 1985 y ley por cierto la de 1985 que tuvo un consenso extraordinario se aprobó por más de 300 votos y eso vale mucho también en una materia como esta como patrimonio y como la cultura bueno pues decía que esa esa ley perdón es que hay un vaso aquí lo voy a coger perdón que la objeción estaba en que esa sentencia del tribunal constitucional había venido a decir en contra de lo que hacía literalmente la ley del 85 pero haciendo lo que se llama una sentencia interpretativa el tribunal que a veces no declara inconstitucional un precepto de una ley pero dices no es inconstitucional solo si se interpreta así y te impone una única interpretación bueno pues hizo eso el tribunal constitucional y entonces pues vino a decir que frente a la previsión que tenía la ley del 85 que para la declaración de bienes de interés cultural se tenía que hacer mediante un decreto del estado y en colaboración en un procedimiento bifásico en colaboración con las comunidades autónomas que podían tomar la iniciativa etcétera intervenir a lo largo del procedimiento pues el tribunal constitucional vino a decir no la regla general es que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia básica para declarar BIC y el estado solo tiene una competencia residual respecto de los servicios públicos de su titularidad es decir si por ejemplo tiene un edificio de un ministerio de educación que es un ministerio BIC pues eso sí lo declara él o el Prado por ejemplo o de patrimonio nacional que son los bienes vinculados al patrimonio de la corona eso es mínimo es excepcional entonces todo lo demás corresponde a las comunidades autónomas y entonces bueno pues lo que se argumentaba porque las sujeciones nunca fueron de contenido nunca nunca siempre las que hubo se centraron en la cuestión de competencial y ese reproche competencial digamos se centraba pues en eso en que la sentencia había dicho que la competencia general era de las comunidades autónomas entonces ahí hay dos cuestiones o tres hay unas cuantas cuestiones que yo creo que hay que ponerles encima de la mesa y que son de peso primero el tribunal constitucional había dicho que los bienes BIC no se estaba refiriendo al patrimonio inmaterial se estaba refiriendo fundamentalmente al patrimonio material fueran muebles fueran inmuebles pues lo declaraban las comunidades autónomas pero en esa misma sentencia hay un párrafo que se olvida que dice que a vida cuenta de que dice el tribunal estos bienes se está refiriendo a los bienes muebles inmuebles están radicados territorialmente y claro dice por la lógica es que corresponda a esa comunidad autónoma donde está ubicado territorialmente el bien pero es que el patrimonio etnográfico es como dice la doctrina y nadie discute es el patrimonio inmaterial es más etnográfico que territorial es más etnográfico que topológico entonces esa sentencia no estaba dando solución a esto y de hecho pues una catedral no está entre dos comunidades autónomas pero una canción un baile una fiesta puede estar constantemente en la frontera de dos sitios o puede estar participando dos tres cuatro comunidades autónomas yo pongo un ejemplo que me parece muy expresivo el camino de Santiago tiene un patrimonio material y entonces cada comunidad autónoma declara sus bienes materiales es verdad que luego hace falta una cierta coordinación para eso están los consejos jacobeos sus órganos colegiados ¿por qué? pues porque si no se puede estar declarando cosas iguales o muy parecidas con criterios diferentes pero por el camino de Santiago va circulando un patrimonio inmaterial de ritos costumbres folclore etcétera etcétera ¿y qué hacemos? ese patrimonio inmaterial lo va declarando cada comunidad autónoma en su trocito y cuando llegan a la frontera los peregrinos dicen oye no no espera que es que hemos cambiado aquí que hay otra ley aquí que hay otra ley ¿no? es que caemos un poco en la locura en los absurdos bueno eso es lo que defendía lo que se defendía y además se explica en la propia exposición de motivos de la ley ¿a qué lleva eso? pues a que el Estado primero tiene una competencia para sentar las bases jurídicas generales de este ámbito del patrimonio y eso es la ley eso es el contenido de la ley pero tiene que hacerlo de una manera muy tenue sin afectar sin asfixiar para nada la competencia autonómica eso lo hace perfectamente la ley y luego lo que se refiere a las intervenciones administrativas de declaración porque recoge una figura que es la de los la lista de los bienes las manifestaciones representativas del patrimonio material ¿no? que los declara el Estado en determinados supuestos en determinados supuestos luego si tengo un momento los vemos esos supuestos ¿no? pero son supuestos pues cuando trasciende a una comunidad autónoma cuando hay en alguna manera representación o proyección hacia un sentido de cultura común etcétera etcétera ¿no? y trasciende el ámbito autonómico pero sin embargo fijaros una cosa esa declaración del Estado no excluye la correspondiente declaración en lo que es su parcela y en lo que tiene proyección específica para la comunidad autónoma es la concurrencia es que ¿qué cosa mejor en la diversidad cultural y en la cultura que generar concurrencia? porque la concurrencia es riqueza y de la concurrencia además nace una dimensión que es lo que yo llamo la dimensión moderna de la libertad cultural la libertad cultural clásica se concibió como una libertad frente a la censura frente al Estado frente a los poderes públicos los poderes públicos no me pueden poner límites no me pueden decir lo que tengo que hacer eso es la es como una prolongación de la libertad de expresión es la gran manifestación de la libertad cultural la clásica esa no ha desaparecido sigue siendo fundamental muy importante pero cuando asumimos el pensamiento de la diversidad y si lo hacemos desde esta visión plena rica global entonces estamos aceptando algo que me parece que es fundamental y que lo expresa muy bien el preámbulo de la de la convención para la diversidad cultural de UNESCO del año 2005 para la protección de la diversidad cultural que dice que cuando ampliamos la gama de posibilidades la paleta de posibilidades de expresiones culturales que se corresponden con hechos reales de la sociedad y de las comunidades estamos introduciendo una libertad nueva que es la libertad de elección la libertad de elección entre lo diverso entonces claro ahí es donde yo personalmente me considero un militante de esta concepción amplia integrada global plena de la diversidad cultural frente a esas concepciones que están tan presentes en el lenguaje común a veces también incluso en el científico y sobre todo en el jurídico de entender la diversidad como quítate tú que me pongo yo eso no es la diversidad no quítate tú que eres que estás más arriba eres más grande y nos ponemos nosotros que somos más pequeños no 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 y es que además es totalmente incongruente porque cómo no vamos a admitir que el estado pueda eso sí lo que hay que definir son de forma precisa los ámbitos no pueda declarar unas manifestaciones representativas del patrimonio cultural y inmaterial sin excluir además a las comunidades autónomas cómo no vamos a permitir eso cuando estamos aceptando que UNESCO pueda hacer eso en un nivel más alto y declararlas como patrimonio mundial pero qué incoherencia es esa total total y absoluta es que seamos consecuentes con la idea de la diversidad la idea de la universidad puede ser una idea muy plena puede ser bueno vuelvo a la exposición de motivos habla de la celebración de la diversidad esa ley quiere ser una celebración de la diversidad ahí está la clave entonces veamos los planos universales europeos estatales autonómicos y locales que pueda tener eso y dejemos jugar a todo y ofrezcamosle al individuo a los seres humanos a los ciudadanos la posibilidad de poder elegir no le restemos no le quitemos nada que además nada que es auténtico que existe que es real ¿no? bueno perdón es que esto me pone mucho bueno ya que estaba hablando de estas declaraciones pues pues voy a señalar que por cierto yo no encuentro bien en las páginas de yo creo que faltaría en la página donde está el patrimonio material del ministerio es que enseguida te lleva a las declaraciones de UNESCO pero estas no las encuentras ahí aglutinadas yo no lo he encontrado me ha costado y hemos estado mirando en varios momentos yo creo que sería importante incorporarlo perdón ha estado María María Gúndez actualmente y lo hemos estado comentando ella y yo que es una cosa que tenemos que trabajar porque sencillamente primero que la gente las confunde luego tienen que estar reflejadas no están reflejadas entonces las tienes que ir buscando bueno yo he encontrado ya pues declaraciones de la semana santa el carnaval trasumancia la lengua de signos la fiesta de cascamores y luego más recientemente el toque de campanas la cultura del esparto el seseño de morella el vidrio soplado el nudo español y creo que ahora está en marcha la tapa no esa esa se ha quedado sin poder expediente declaración que no es la tapa el tapeo el tapeo vamos sí suena fatal es verdad sobre todo porque pienso que el tapeo es una una forma de rachararse y de internacional así que puede ser mi española y tal pero pasó el tiempo de la ecuación y se ha quedado colgando o sea que mucho me temo que a lo mejor incluso no sea declarada sí sí ya hablaremos yo creo que puede tener puede tener su lado pero no es fácil de justificar y hacer entender porque puede parecer por un lado que puedes responder a intereses pues de los sectores de bueno la hostelería tal y luego por otro lado puede parecer frivolidad sin embargo yo creo que la tapa se puede el tapeo no es la tapa el tapeo el tapeo se puede entender como una forma muy específica de relación social de interacción y de comunicación cultural porque es que al final nos acercamos todos nos vamos ahí yo que soy de Valladolid pues cuando va gente a Valladolid siempre me dicen ¿y qué hago? pues vete a tomar tapas y digo pues te vas a tomar un Obama en la Casa Blanca que es una etapa que hay allí y bueno pues la gente vuelve encantada porque descubre mundos que no y los descubre en términos no solo gastronómicos en el sentido más estricto sino también en el sentido cultural bueno pues bien con esto también quiero significar que está el otro nivel que es el de que es el de la es el de la Unesco el de los bienes que están en la lista que están incluidos en la lista de patrimonio cultural y material y en el registro de buenas prácticas hay una tercera lista que es la de los bienes en peligro pero bueno entre los de patrimonio cultural y material en la lista y en el registro de buenas prácticas España tiene ahora yo creo que del orden de 18 bienes ¿no? me ha parecido me ha parecido contar ahí hay dos no hay 500 un poco más de 500 ya en el conjunto del mundo y bueno pues ahí pues están por ejemplo bienes como la construcción de muros de piedra seca las tamborradas cetrería las fallas el sosticio del verano del Pirineo la dieta mediterránea la metodología una metodología de inventario del patrimonio inmaterial del Monseni que se aplica en el Monseni la fiesta de los patios de Córdoba la fiesta de la Mare de Déu de la Salud yo no sé si esto ya lo habéis hablado lo habéis visto en otras bueno pues entonces lo dejo vale muy bien bueno pues entonces situados que nos quedan pues 15 minutos aproximadamente un poquito menos ¿no? ¿eh? no 15 minutos decía es a las 5 ah es a las 5 ah creía que era hasta las 5 y 5 ¿no? bueno bueno pues nada no hay problema no hay problema bien entonces ¿cuál es la situación actual? por la situación actual es que en estos momentos tenemos la convención de la UNESCO que está ratificada por España hace años y que está pues plenamente en vigor ¿no? y bueno luego tenemos la ley del estado de patrimonio inmaterial que aspira a ser un régimen jurídico general de protección y salvaguardia aquí nos emplea la voz conservación por lo menos jurídicamente tampoco en el ámbito de las de las ciencias antropológicas pero pero en el derecho lo hemos asumido que no es una palabra adecuada conservación porque conservación parece que es que quieres congelar momificar las cosas y no no es ese el objetivo ¿no? sino que es asegurar que algo que es dinámico y que además es fundamentalmente subjetivo personal porque el patrimonio inmaterial atañe más a las cosas el patrimonio inmaterial atañe más a las personas aunque no podemos disociarlo como decía antes el patrimonio material tiene un patrimonio inmaterial que hemos olvidado mucho el patrimonio inmaterial tiene elementos materiales que tampoco solemos considerar adecuadamente ¿no? eso es uno de los principios a los que responde la ley está formulado de forma muy clara la inescindibilidad dice la ley del patrimonio material inmaterial y yo creo que eso es dentro de la legislación que hay de patrimonio inmaterial actualmente en el mundo bueno fundamentalmente leyes leyes de patrimonio inmaterial hay pues en Portugal hay en Brasil empieza a surgir la Unión Europa y luego lo que hay es apartados cada vez más extensos esto está creciendo de patrimonio inmaterial en las leyes generales de patrimonio cultural ¿no? de los países bueno pues entonces me decía que que esa inescindibilidad es que es fundamental ¿no? es fundamental y es que lo hemos perdido mucho el patrimonio material se ha quedado en un culto al objeto ¿no? yo me pregunto ¿y por qué una escultura o un cuadro no explica el patrimonio inmaterial los elementos la proyección inmaterial que tiene que tiene eso de forma más generosa más amplia porque no es una ocasión también para exponer el patrimonio inmaterial al lado del patrimonio material al que bueno pues nos hemos acostumbrado tanto a ir y a participar en él ¿no? bueno pues decía que tenemos esta ley y en estos momentos lo que tenemos es un proceso naciente como explicaba al principio de leyes autonómicas bien desarrollos dentro de la ley general de patrimonio cultural como es el caso de la ley de Galicia de patrimonio cultural del 2006 o bien leyes específicas como es el caso de Baleares una ley que se ha publicado el día 7 de mayo pasado se hace muy pocos días que es de es de abril el mes de abril y que es una magnífica ley y además es una ley muy encajada estupendamente encajada con la ley del estado ¿no? y de hecho hay partes de la ley del estado es más amplia que la ley del estado lo cual creo que es muy positivo porque les corresponde a las comunidades autónomas por lo que estaba diciendo antes más desarrollo que al propio estado en esta en esta materia entonces creo que hay que hay equilibrio ahí y bueno pues yo creo que que esto apunta muy bien ¿no? apunta muy bien porque a ver si con esto somos capaces de conseguir que el patrimonio inmaterial que ha sido el olvidado ha sido la cenicienta del patrimonio cultural hasta hace muy poco desde el punto de vista social conceptual y jurídico como he estado como he estado explicando pues revitalice reviva y lleguemos no sé si a tiempo ya porque mi impresión es que en en Europa nos hemos centrado demasiado en las cosas quizás nuestro espíritu más materialista lo otro más espiritual más materialista nos ha llevado a olvidar el patrimonio inmaterial en América Latina por suerte que de alguna manera son epígonos también en parte de las culturas europeas con esas formas de mestizaje tan singular que tienen pues el patrimonio inmaterial está mucho más vivo yo por ejemplo cuando la gente dice bueno los escritores los escritores españoles los hay extraordinarios desde el punto de vista pues de su capacidad de manejo de la lengua pero los latinoamericanos lo que llamamos el boom hemos visto que no era un boom era algo que vino para quedarse lo que tiene es la ventaja de un patrimonio inmaterial que les está saliendo en a través de una capacidad de escritura que no tenemos ya nosotros nosotros tenemos que inventar ellos como me decía un amigo colombiano muy sabio una vez que habíamos tenido una conversación en una sobrecena y bueno se le había estado contando muchas historias muy curiosas de situaciones de costumbres de vida de allí de Colombia y yo cuando le acercaba después al hotel y le decía oye Juan Luis y esto que barbaridad como te sabes tantas historias y me dice ah Jesús es que vosotros acá no os habéis dado cuenta que Gabo Gabriel García Martes solo era un notario de la realidad o sea que bueno pues esto es lo que lo que quería deciros fundamentalmente simplemente la ley la ley es una ley breve no es una ley muy extensa el concepto está muy marcado por la convención de la UNESCO luego el régimen general del patrimonio inmaterial se formulan una serie de principios pues como son los de protagonismo participación accesibilidad comunicación cultural dinamismo sostenibilidad bueno etcétera entonces esto está recogido literalmente por la ley de Baleares luego el principio de protección de los bienes materiales asociados esto también es importante porque el patrimonio inmaterial a veces se prolonga en bienes materiales que no son del patrimonio inmaterial pero que son necesarios porque si tenemos pues un edificio una casa un objeto que es necesario para el desarrollo de la actividad aunque no sea fundamental pero que es necesario pues es un bien asociado y se trata también pues de proteger eso luego hay unas reglas especiales contra la exportación y la expoliación porque evidentemente no juegan las reglas del patrimonio material la exportación pues te puedes llevar un cuadro pero no te puedes decir que no te puedes llevar o que no puedes sacar fuera de España una práctica del patrimonio inmaterial ahora bien hay bienes del patrimonio inmaterial que son físicos materiales que son necesarios para el desarrollo de esa actividad lo que no podríamos hacer es vender esa pieza enajenarla exportarla ilegalmente etcétera o sea que ahí también hay un nivel de protección y luego hay un artículo que a mí me parece muy importante que es que se refiere a los principios y derechos fundamentales implicados en el patrimonio inmaterial y entonces ahí bueno pues yo quiero señalar que por ejemplo el principio de igualdad es clave y sobre todo la igualdad es clave en relación con el género porque el patrimonio inmaterial es un ámbito en el que en estos momentos hay un arrastre histórico en aras de una tradición mal entendida de prácticas sociales que suponen clara discriminación injustificada porque puede haber casos en que sea funcional pero vamos porque pues no sé la virgen en el caso del misterio de Elche pues los personajes femeninos los tienen que representar hombres es que no tiene ni pie ni cabeza entonces bueno pues moros y cristianos bueno no me voy a referir estamos ahora trabajando en una investigación sobre eso y es sumamente interesante entonces pues ese principio me parece muy renovador y que se ha adelantado un poco pues al espíritu de lo que está siendo de la evolución tan importante que está teniendo lugar estos últimos años y bueno luego ya expliqué lo que eran las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial eso tiene un procedimiento se aprueba finalmente por consejo de ministros pero tiene que ser oído el consejo de patrimonio histórico otras instituciones consultivas si es necesario y además tiene que no me acuerdo ahora la bueno y se aprueba finalmente mediante mediante un real un real decreto y luego finalmente entre los instrumentos de cooperación que prevé la ley pues está por un lado el plan que ya existía pero que se le ha querido dar un realce se ha elevado a la ley y bueno pues se le quiere dar más importancia se quiere que el plan tenga una proyección más destacada y luego el inventario general de patrimonio cultural y material a eso obliga la convención de la UNESCO porque obliga a las comunidades autónomas pero obliga también a los estados a que tengan un inventario general y que ahí se vaya reflejando pues todos los bienes protegidos es verdad que eso va a plantear problemas técnicos técnico-conceptuales complejos porque claro son los más relevantes pero las comunidades autónomas tienen categorías distintas muy diferentes entonces pues no va a ser fácil pero bueno eso es cuestión de hablar para eso hay un consejo de patrimonio histórico para eso hay un plan con una comisión de seguimiento un plan de protección del patrimonio material por cierto un plan que tiene ya unos años pero que me ha parecido un plan magnífico también es un plan que anticipó mucho conceptualmente y de alguna manera pues quiero decir esta ley es bastante deudora de ese plan y esta ley ya con esto quiero decir no es la ley de los toros se quiso presentar como una ley de los toros con una distorsión de hecho tiene una disposición final que hace una referencia a la declaración que se hizo ya en una ley de 2013 de los toros pero lo deja fuera o sea no lo mete dentro lo que no significa que no pueda estar la tauromaquia en algún momento protegida por la ley pero ya no digo los toros la fiesta sino la tauromaquia que es un fenómeno mucho más global mucho más general cultural no lo es y en todo caso pues bueno eso daría pie para otra charla también amplia hablar del tema de los toros las competencias y los toros como cultura o simplemente como espectáculo o como algunos plantean pues como un fenómeno de maltrato animal pero bueno eso es otra cuestión no voy a entrar ahora en ello porque además es muy polémica en todo caso sí que ha habido aquí una sentencia en España ha habido una sentencia en Francia que ha protegido los toros hace años en el 12 y hay una sentencia en Bogotá también que ha protegido los toros cada una con criterios distintos pero bueno eso está ahí también pero es para otro momento bueno pues muchas gracias por la atención aplausos 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 aplausos